Mujer, siénteme, respirándome. Mujer, ya no pienses en él. Mujer, solo yo existo para ti. Mujer, hoy lo puedes decir. No creas que estoy suplicándote, lo estoy viendo claro en tus ojos. Mujer, quiéreme como a nadie más. Mujer, entrégate hasta volar. Jamás quise oír palabras de amor. Y hoy es lo que más necesito. Mujer, entrégate hasta volar. No creas que estoy suplicándote, lo estoy viendo claro en tus ojos. Mujer, quiéreme como a nadie más. Mujer, entrégate hasta volar. Jamás quise oír palabras de amor. Y hoy es lo que más necesito. Mujer, quiéreme como a nadie más. Mujer, entrégate hasta volar. Mujer, entrégate hasta volar. Jamás quise oír palabras de amor. Y hoy es lo que más necesito. Y hoy es lo que más necesito. Mujer, quiéreme como a nadie más. Mujer, entrégate hasta volar. Mujer, entrégate hasta volar. Jamás quise oír palabras de amor. Mujer, entrégate hasta volar. Mujer, entrégate hasta volar. Gracias.